Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva semana, aquí estamos en su cápsula famarazzi de la prensa gráfica para que usted se entere de todo lo que andan haciendo los famosos salvadoreños como todos los lunes, aquí le traigo una pequeña cápsula de lo que andan haciendo esos famosos que usted ve en la televisión nacional, empezamos. Comenzamos con Pepe Barahona e Irene Castillo que comparten cada momento bonito de su noviazgo en las redes sociales, esta vez mostraron que son amantes de los caballos y hasta estos conspiraron para que saliera una bonita fotografía. Se fueron para la feria ganadera, Ligia Roca y su grupo de amigas, las presentadoras Larisa Vega, Alba Delgado y Ale Costa se divirtieron durante este fin de semana en la ciudad morena Santa Ana, con motivo de las fiestas julias y como siempre, lucieron como auténticas paquetas. El hermano de Billy Calderón, el carismático José Calderón, disfrutó de la final del mundial donde como ven, lució la camisa de Francia y también la que no estaban bastante contenta era su compañera de programa Josefina, quien quería que ganara Croacia y salió con esta cara bastante molesta. Y el deporte siempre está en la vida de Ana Yancey Clavel y ella lo comparte en las redes sociales, donde llamó la atención por su espelta figura y obviamente por la sexy ropa deportiva que utilizó. Muy bien por ti, Ana. La presentadora de Canal 12, Georgina Cisneros, compartió con sus seguidores una checklist muy interesante, donde uno de los puntos de las cosas que tienes que hacer en la vida estaba, que te bese un elefante y como ven, lo logró. Ella se ve de que disfruta la vida al 100%. Y para finalizar, vaya manera más sexy de tomar el desayuno por parte de la atleta de físico-culturismo, Flor Morán, mejor conocida en las redes sociales como Lambloso. Y es que con esta sexy lencería, Flor hizo delirar a todos sus seguidores hombres, quienes no dejaron de piropear su excelente cuerpo y sus torneadas piernas de impacto. Bueno, la verdad de que Blossom siempre nos sorprende con tremendas fotografías bastante sexys de ese cuerpo esculpido durante horas en el gimnasio. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufians que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza. Ahí los van a atender de la mejor manera con toda una amplia gama de servicios. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima.